Hola a todos y bienvenidos a la asignatura comunicación corporativa. Mi nombre es Ángeles Fernández y durante este cuatrimestre vamos a estudiar cómo se planifica y se realiza la comunicación desde cualquier corporación, ya sea una empresa privada, un organismo oficial, una ONG o cualquier tipo de organización que invierte recursos para comunicarse adecuadamente con sus diferentes públicos. Aunque es una asignatura optativa, considero que para los alumnos de periodismo resulta fundamental conocer cómo trabajan los departamentos de comunicación, ya que en el desempeño del periodismo estaréis en contacto permanente con estos, puesto que son una de las principales fuentes informativas. Y nada mejor para hacer bien vuestro trabajo que saber cómo trabaja la otra parte, las estrategias que utilizan y los objetivos que persiguen. Pero además algunos o muchos de vosotros posiblemente encontréis en un departamento de comunicación una salida profesional, de modo que en ese caso todavía es más importante saber cómo trabajan. Como podéis ver en la guía docente, la asignatura se estructura en cuatro temas. En primer lugar, veremos el concepto y evolución de la comunicación corporativa. En el segundo tema, estudiaremos a fondo las relaciones públicas, que son la herramienta fundamental de la comunicación corporativa. En el tema tres, nos centraremos en el funcionamiento de un departamento de comunicación y las funciones que desempeña su director o DIRCOM. Finalmente, en el tema cuatro, veremos cómo se gestiona la comunicación corporativa con tres conceptos fundamentales, identidad, comunicación e imagen. Además de estudiar cómo se miden los resultados a través de auditorías. La evaluación en esta asignatura se realizará mediante un examen final presencial y también mediante las prácticas grupales que iremos realizando, ambas en los porcentajes que figuran en la guía docente. Estas prácticas no son reevaluables, es decir, que si no se entregan en la fecha indicada, no se pueden realizar más tarde, ni se pueden repetir en caso de que no se aprueben. En cuanto a la metodología que seguiremos, os adelanto que se os facilitará cada tema que podréis ampliar con la bibliografía recomendada y sobre cada unidad temática haremos una práctica. Asimismo, convocaré una videoconferencia tras finalizar cada tema para comentar y resolver dudas que puedan surgir tanto del contenido teórico como práctico. Estaremos en contacto permanente a través del foro y cuando cualquier alumno quiera mantener una tutoría puede solicitarla a través del correo para asignarle día y hora. Mi objetivo es que, tras cursar esta asignatura, hayáis adquirido los conocimientos suficientes sobre comunicación corporativa, tanto para trabajar en un medio de comunicación como al otro lado de la barrera, es decir, desde un departamento de comunicación. Por mi parte pondré todo el esfuerzo para que así sea, de modo que os animo a que trabajéis, preguntéis dudas y participéis activamente en vuestro propio beneficio. Mucha suerte a todos y ánimo para afrontar una asignatura que espero os resulte interesante y útil de cara a vuestro futuro profesional. Muchas gracias y saludos.